Esta lucecita Esta lucecita Esta lucecita Brillará, brillará, brillará En México y Perú Colombia y Venezuela Honduras, Nicaragua Brillará, brillará, brillará Así como la luna Alumbra las cabañas Así como el sol Alumbra las montañas Así quiero yo, Señor Así quiero yo, Señor Así quiero yo, Señor Que alumbres en mi alma Que bonito es, que bonito es Cantar al Señor Que bonito es, que bonito es Cantar al Señor Oh, niñitos Vamos a cantarle Que bonito es, que bonito es Cantar al Señor Oh, niñitos Vamos a cantarle Qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor En pueblos y ciudades En valles y montañas También en el campo Brillará, brillará, brillará Brillará, brillará, brillará Brillará